y así es pues si ya hizo nombre de dios la carne aquí pues yo iba a trabajar verdad pero pues ya no voy a trabajar solo voy a andar aquí porque pues no tenemos quien ande grabando así es de que pues pero siempre voy a andar yo aquí entre medio viendo aquí como se tapizca para ahí los que no saben verdad creo que hay unas personitas de que me preguntaban por qué se doblaba el maíz que era tapizcar pues aquí andamos mostrando vamos a meter aquí a la milpa como dijeron teníamos que andar con pantalón manga larga claro que sí así es aquí andamos vamos a ver la bota quiere mi sombrero ella aquí andaba con sombrero porque usted ya tenía que enfocar primero porque se anda pura verdad no pues claro si aquí andamos este vamos a ver no no me alcanza puro hombre trabajador pero en este caso pues es mujer se tapizca así normalmente se al querer verdad cuando va a máquina se saca contusa pero pues ahorita no va a ir contusa porque lo vamos a hacer aporriado para que ustedes vean el tiempo de antes como se hacía y se sigue haciendo aquí estamos pues trabajando la vida en el campo es muy dura así lo hacemos sí creo que sí Evelyn por allá anda si acabo de sacar ayudarse a mi papi que no me va a abundar si ahorita anda bien vamos a ver por acá vamos a venirnos por acá por este lado vamos a ver a quien tenemos por acá nada más y nada menos que la sonriente que voy a andar bien seriada Susi esto no es como andar es que esto no es como andar en los en vivos esto no es como estar chiflando con aquella vejiga Evelyn esto es fácil quien dijo miedo dos días tengo por estar haciendo esto vamos a ver por acá y mañana tengo otro día de trabajo por acá los topamos con un hombre con chicharrín parece que anda mutichando en aquel tiempo que mutichaba la gente verdad si me ve como que al mercado me han mandado estas mujeres si lo que le han dado lo bueno es que es elote voy a llevar para el arroz si pero sí pero lástima que no es maíz amarillo no va a ser elote sino que olote esto es un olote así es oigan la vieja pobre vieja la vieja de mi suegra ooooh pobre pobre César pobre César cuando llegue a la casa no va a ser el video no va a ser que me deje dormiendo en la calle sí le diré a mi mamá yo le dijo la vieja le diré que dijo de mi pobre mami yo le decía que le tirara la puya eso sí me dolió vuelele coco Evelyn los hombres siquiera nos tiramos ni los tantos un mazorcazo estas mazorcas están más grandes carlán pues aquí andamos vamos a ir a enfocar ahí a los demás por acá vamos a ver vamos a retornar de regreso porque por acá donde ni a mercedes pues yo iba a con mi hijo a tapichar pero pues nadie nadie agarrara el teléfono no pero octava nota es el comando no porque no me lo digan o si hubieran agarrado ah no pero ahí sí sería una vergüenza creo yo no porque como usted dijo ya no hicieron así es de que por allá anda el Xavi algo algo de canado pero bien ahí anda echándole la mano a la Carla porque la Carla es ella sola y tenemos que darle un empujón por ahí no un empujón se le llama a que tenemos que ayudarle a sacarle eso va a ser bueno también el aporrello así es vamos a aporrear con todo ahí vamos a como los viejos tiempos como los viejos tiempos a ver quien nos recuerda quiero ahí que me dejen verdad este un lindo comentario donde diga pues yo hacía eso después y pues a lo que va al siguiente video también después de esto ya terminó el surf va entonces vamos a ver ahí estas mujeres que siguen miren les abunda ya aquí la mata ya está botada luego que se quita la mazorca verdad se le da vuelta la mata para que quede ya el maicillo en lo libre sin ningún atraso vamos a ver esto yo hice este nivelado que ando yo misma ya lo fabrique pero ya me fijen la cinta está podrido esto es lo bonito verdad de descargar la mata mire pero me lo voy a llevar para los pollos porque se ve la que sirve y la que no sirve llévesla para los pollos para los patos se lo comen está hueco verdad miren ahí se está sacando la mata de la del maíz de lo que es la milpa ya terminó ya terminó el sur para dejar el maíz así es ya estaba encaminado y queda ya solo el maicillo ahí vamos paso por paso el que fue a comprar al mercado y después venimos a revender ajá sí ya fue a dejar el maíz ya no le pesa ya tiene ganas de andar otra vez mire carlos yo los voy a dejar de llegar vamos a ver y si eso me tiran de la mina carlos hola arriba cuti qué si por qué anda callada siempre cuando ando trabajando mire cuando trabajando siempre callada solo saben que hago para allá el teléfono música sí oyendo mucho yo concentrada la suci cuando está trabajando le da por andar callada yo cuando ando trabajando yo no ni siquiera el teléfono me llevaba yo sí me llevaba el teléfono para estar oyendo música pero es así que chalcón o sea me la llevaba o sea la dejaba ahí afuera todavía me falta creo que mañana iré a terminar yo solita porque aquí verdad decirles después de que uno de mujer siempre trabaja verdad y este en agricultura no solo el hombre no lo usamos y no lo reabuñamos nada no sabe que es el costumbre yo sé que si viene alguien que no sabe andar aquí viene solo hacerse un rascón hacerse una herida algo le pica un lado le pica al otro y no hay ni donde rascarse pero pues nosotros no ya es el costumbre andar así aunque yo así dicen que ando un poco rojita de mi carita no más blanca la miro si veras no no anda chaculita creo que se asustó el cuerpo no yo creo que es porque a veces me pongo cachucha que me pongo una como yo para ver bien abriga ajá así es entonces pues ya vamos a ir dejando hasta acá no sigue vamos a dejar este video verdad para no cansarlos por ahí pero pues nosotros vamos a seguir aquí y luego en el próximo video les vamos a mostrar la forma que se desgrana aquí en nuestro lugar antes 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 así que así ya muchos muchos creo que supieron y saben como es este trabajo el proceso que lleva así es de que les vamos a a mostrar en el próximo video aquí nos dejamos así es saluditos para todos bendiciones para toda mi linda gente que nos ve saluditos y dedito arriba dicen por allá a media milpa que ni se alcanzan a ver saluditos saluditos